Muy buenas tardes a todos, en este vídeo les quiero mostrar cómo bajarse el juego del truco en su celular. En este caso el modelo de celular es un Samsung Galaxy S7 y S7H. Vamos a ir a aplicaciones, en aplicaciones vamos a buscar la tienda Play Store que la tengo aquí debajo. En la barra de búsqueda vamos a escribir el nombre del juego, en este caso truco. Eligen el que a ustedes más les guste, yo voy a elegir el primero. Apretamos instalar, como siempre. En los juegos aceptamos los términos y las condiciones y esperamos que se haga la descarga completa. Bueno amigos, eso es todo, espero les haya gustado mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chau! ¡Chau!